Están trabajando ahí y lo que se hizo fue que se movieron algunos elementos y otros se agruparon, que están precisamente en la tarea de destrucción de laboratorios. O sea, mientras están haciendo este operativo también están junto con el resguardo. Justo porque hace una semana se habían reunido como agencias de seguridad en Estados Unidos, justo por el tema de que esta amenaza de los cárteles en México, que era un reto para usted el controlar el tema de estos cárteles mexicanos. Y aparte, varias semanas antes el tema de lo del mayo, que había sido con nuevos cargos por el tema del tráfico del fentanilo. Entonces, esta situación en Sinaloa, el resguardo de la seguridad de las personas, puesto que dice que es el tema del enfrentamiento entre estas bandas de crimen organizado, pero también la gente está abandonando sus zonas en donde vive por el tema de la seguridad. Sí, pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos, y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población. O que aumente la violencia. O que aumente. Y además yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable, que todos actuemos de manera responsable. No quiero adelantar nada, pero sí se trata de grupos. No, no es contra la población. Entonces, es una confrontación de dos grupos. ¿Lo único de los detenidos son los tres que fue por lo de la Guardia Nacional? Sí, vinculado con lo mismo, porque estaban haciendo labores de vigilancia y de búsqueda.